Bueno pues, si nos parece vamos a ir empezando, voy a presentar rápidamente a Santiago, aunque creo que no hace falta que se presente mucho. Santiago es segoviano de nacimiento y creo que también de vocación. Santiago es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Conportense y se ha dedicado a la educación desde hace llegada a muchos años, primero como educador de adultos y actualmente como profesor de secundaria. Tiene publicadas numerosas obras, entre ellas, bueno, algunas están aquí, creo que están todas, si no me equivoco, de la Esperanza a la Persecución, tras las rejas franquistas, obviados al servicio de la República, la Política del Miedo, la dictadura franquista o España y ha colaborado en otras obras como Una inmensa prisión, de crítica, Voces olvidadas, de la Fundación 27 de Mayo, Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, también de la Fundación 27 de Mayo y algunas de sus obras han desembocado tantos en sus investigaciones, también han desembocado en exposiciones, como es el caso, yo creo que en todas ellas se han llevado, pero la Política del Miedo, tal vez, o por lo menos de momento... Bueno, tiene los 40 años de represión en la exposición, y a buscarle el restaurante de la Política del Miedo. Además, Santiago preside el Foro por la Memoria de Segovia, que es una asociación que, bueno, por todo lo sabido, que se dedica a la operación y reivindicación de la memoria de los represaliados del franquismo a través de exhumaciones, investigaciones, documentales, exposiciones... Personalmente, pues, tengo que decir que me siento orgulloso de la amistad que me une con Santiago, que su libro, por lo menos, que fue de la esperanza a la persecución, que si no recuerdo mal fue el primero, para mí ha sido durante muchos años un libro de referencia y de cabecera. Hoy día tengo que decir que hay algún libro más, el haber ido leyendo, pues me ha hecho que algún libro más también le tenga como libro de referencia. Coincide que todos ellos son de Santiago, pero tengo algún libro más de referencia. Y poco más puedo decir de él, que me alegra mucho estar aquí hoy. Y quería dar luego, en nombre de la librería, dar las gracias tanto al Foro por la Memoria como a la agrupación local de Izquierda Unida por habernos ayudado y colaborado tan gustosamente en poder hacer hoy esta presentación. Y espero que no sea la última colaboración. Así que, nada, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Me he encantado de estar aquí en la granja, he encantado de estar aquí en mi carrera en la librería y que, bueno, pues esto es un acto que llevábamos pretendiendo desde hace tiempo, que andábamos insistiendo porque, bueno, pues yo como investigador, como historiador de Segovia, pues aquí en la granja de Igualsaín, en un pueblo o unas localidades donde hubo tanta gente significada, tanta gente que arriesgó su vida, que cruzó la sierra para defender la República, pues me apetecía enormemente venir aquí y hablar de ellos y reivindicar su memoria. Una pequeña aclaración del primero, era presidente, mejor, por la memoria de Segovia, estamos ya en el proceso de renovación de cargos, después de 10 años, pues yo creo que ya va a ser un granje de que vuelva a decir, de que se dé paso a ser más pobre y con más fuerza, porque ya me desinfla un poco y en 10 años, si no, no sea la tarea, se me oye muy bajito, pues eso sí por lo de las fuerzas que ya se han ido, y las canas que me han ido saliendo de tan, de bueno, de esfuerzo. Sabéis que el tema de la secundaria, pues estamos un poco en crisis, nos están ahí apretando en los últimos años, entonces pues tenemos ya demasiadas horas, demasiados horarios, demasiados alumnos, entonces pues el tema de la investigación paralela que hacían vacaciones o fines de semana, pues me han dejado sin fuerzas, aunque tengo muchas ganas de retomar. Bueno, a lo que vamos, sin más preámbulos, de verdad encantado de venir aquí. Hablar de los ciudadanos de la Granja y Guaxaim que defendieron la República. Este último libro que vamos a hablar de Segovianos, el Servicio de la República, es fruto de la última de las subvenciones que pedimos en el Foro por la Memoria de Segovia, Ministerio de Presidencia, para investigar sobre estos segovianos y después de dos años investigando por archivos, por bibliotecas y demás, además de información que habíamos ido obteniendo en otras investigaciones anteriores, pues conseguimos esto de las fotos que para Juan Carlos, que no ha llegado todavía, Juan Carlos, compañero, en esa palabra de investigaciones del foro, pues fue una ilusión enorme ver en Salamanca estas fotos de estas personas y poner por fin cara a los nombres que tantos habíamos ido investigando, tantos habíamos ido recogiendo, estas personas que habían, pues, como decía, atravesado la sierra para defender la República y que de los que habíamos encontrado sus consejos de guerra, sus canciones, sus condenas a 30 años de prisión y que, bueno, pues sabíamos los nombres, sabíamos su condena, pero no les teníamos la cara y, bueno, pues ha sido una ilusión. Y casualmente, el 90% de las fotos que hemos visto han sido pensado en Salamanca, que va a salir, por eso, pues, me hacía especial ilusión de venir por aquí. Brevemente voy a hacer una pequeña introducción de lo que fue la Segunda República, no solo en España, sino en Segovia, una Segunda República, un sistema plenamente democrático, como el que tengamos ahora, en el que hay elecciones y quien vena las elecciones, pues es el que gobierna. Aquí ha gobernado Rajoy o gobierna Rajoy, pues fue elegido democráticamente ante Zapatero, porque fue elegido democráticamente y así. Sucesivamente, pues, en el 31 ganó la izquierda, gobernó Azaña, en el 33 ganó la derecha, gobernó la rusa y en el 36 ganó el Frente Popular y gobernó el Frente Popular hasta que llegó el golpe de Estado y truncó, pues, la esperanza del pueblo. Hay personajes que no conviene ni olvidar a Gapito Malazuela, pues, mi simple ilustre maestro del folclore, que era también, además, el concertista de guitarra clásica, era todo un intelectual, era un músico importante y que además, pues, en el año 32 gana el concurso nacional de folclore por el Cancionero de Castilla, que, bueno, pues, luego tardó muchos años en publicarse porque, como era un comunista, como era un empresariado, era un vencido, pues, no se publicó la obra hasta allá en los años 60. Y es un personaje importante en la organización de las milicias segovianas antifartistas en Madrid. Ese ámbito cultural del 31 al 36, que no conviene olvidar cómo se recorre la provincia a través de esta biblioteca circulante, un bibliogús, pero al antiguo santo en los años 30, que recorría la provincia y acercaba, pues, libros a los pueblos, a la gente de los pueblos para que lo pudiera leer. Pero además de estas actividades culturales de la Universidad Popular, pues, echaba la FUIL, el Instituto de Estudiantes, pues, realizaba también conferencias, las casas del pueblo organizaban charlas, charlas nocturnas o clases de alfabetización, porque el ansia por saber era importantísima entre los trabajadores, entre los obreros, que habían tenido que dejar de ir a la escuela a los 14 años y habían tenido que ponerse a trabajar. Pero el ansia del saber, eso del saber os hará libres, por eso sí que lo tenían bastante interiorizado los trabajadores y por eso tenían tanto empeño en la cultura. Vimos una de las fotos interesantes de las misiones pedagógicas de cuando llegan a Segovia, muchos pueblos de Segovia, tuvimos la suerte, nuestra provincia puede ser de las provincias más visitadas por las misiones pedagógicas, además de la barraca del grupo de teatro que organizaba Francisco García Lorca, que estuvo también en Sepúlveda en Paradeces, estuvo en Segovia, y bueno, pues esto es precisamente aquí al lado, en Reverio. Vemos ahí, eran los segovianos, Segovia Republicana, hay momentos en que la prensa, la prensa por fin de este periodo, pues ahí una prensa democrática o progresista, republicana, digamos que hacía un poco el contrapeso a la prensa tradicional del adelantado de Segovia, que como tú lo sabéis, siempre ha sido conservador, o incluso la ciudad de Los Campos, el semanario dirigido por el marco de Gonzoya. A lo largo de toda la historia, en el siglo XIX, pues tenemos prensa conservadora y en los momentos democráticos como el de la Segunda República, pues sí que tenemos o podemos disfrutar de una prensa un poco más libre. Se llega a editar, incluso algunos números, no muchos, pero si hay algunos números del socialista de Segovia, muy interesante, igual que era la agrupación de los militantes de UGT y del PSOE. Y esta foto, pues esta es de la manifestación, o sea, de los momentos previos a la manifestación del primero de mayo del 36, entonces en la zona de arriba de, ¿cómo se llama? Por donde el cuartel de la Guardia Civil, la zona de la Jauja, el entorno de Jauja. Si conocen, la parte de atrás ahí había un campo de fútbol, que era el campo de fútbol del Racing Club, creo que era, y bueno, pues en ese campo de fútbol hubo una concentración de organizaciones marxistas, estos son los pioneros marxistas, que eran los jovencitos, previo, digamos, previo su paso a la juventud socialista. Ahí vemos en la pancarta pioneros marxistas. No, no es el Chambé, es el de otro lado, no. Es el, según salimos de Segovia, donde los ponemos, para la Sepulveda, ahí a la derecha, donde estaba la CAMSA o todo eso, ahí había un campo de fútbol. Donde estaba la fábrica de fútbol, estaba en Santiago de México. Bueno, pues había dos campos de fútbol, no era este, el de Racing Club y tú, el de el Chambé. O la Segovia de México. Pues aquí luego bajaron desfilando, y bueno, pues bajaban ya uniformados, con las camisas rojas, los que provenían de las juventudes socialistas, y con camisas azules, los que provenían de las juventudes comunistas. Porque en mayo del 36 significaron jóvenes socialistas y jóvenes comunistas, y no pasó a la JSEU. Bueno, aquí vemos la cabecera de los conservadores, con la candidatura contra revolucionaria, frente a la candidatura del Frente Popular, entre las elecciones del 36. Bueno, simplemente brevemente, bueno, pues los resultados de las elecciones a lo largo del periodo republicano, 31, 33 y 36. Aquí en Segovia gana siempre los conservadores, salvo el 31, que los, digamos que la candidatura de monárquicos y conservadores, pues no se habían agrupado, no se habían organizado, se refiría un poco a traspié la convocatoria de las elecciones, y bueno, pues el único conservador es Rufino Cano de Rueda, que era el director del adelantado de Segovia, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de Carlos González de Abogados, que era un personaje que dominaba todos los palos del poder, para entendernos, y casualmente fue el único que fue diputado durante las tres legislaturas, ¿vale? Pero en el 33 y 76 ya todos los diputados eran conservadores, salvo en el 36 que tuvimos un diputado, o que hubo un diputado del Frente Popular, Martín de Nicolás, que era México, el resto pues eran conservadores. Y bueno, pues así llegamos en Segovia, sucede por lo que en el resto de España, pues crece un poco la dispación o la radicalización del enfrentamiento social y político, pues entre las conservadores y las izquierdas, porque bueno, pues a lo largo del periodo democrático, pues ha habido unos avances del 31 al 33, en el 33, cuando ganan los conservadores, se frenan todos los avances, intentos de reformas del primer bienio, y entonces se produce una radicalización del movimiento obrero a partir del año 34, porque la derecha es demasiado conservadora, ha frenado todos los avances del primer bienio, y no solo a los ha frenado, sino que encima impide el desarrollo. Y además se llega a España las repercusiones de la crisis del 29. La crisis del 29 es una crisis brutal del capitalismo, como nunca había habido en la historia, hasta que llegó esa, y ahora estamos en una crisis, pues muchos hablan de que es una crisis más o menos de las mismas magnitudes, con mucho paro, con muchas tensiones sociales, y en los años 30 hay que tener en cuenta el agravante de que la gente parada en aquellos momentos no tenía subsidio y desempleo, no tenía ningún modo de subsistencia. Entonces las referencias entre ricos y pobres pues eran abismales, y además los pobres pasaban hambre, pasaban miseria, y esos pobres lo que querían era trabajar, no querían, digamos, no querían subvenciones, no, lo que querían era trabajar, y por eso querían ocupar las fincas, o querían la reforma agraria, o querían pues que las fábricas se no querían. Entonces esa radicalización que se produce en España pues está en paralela a nivel internacional entre los fascismos, que es el mecanismo de defensa del capitalismo, frente al peligro, el peligro revolucionario de un sector importante del movimiento obrero internacional que quiere hacer una revolución y que quiere conseguir conquistar el poder, pues como sucedía en la no soviética, que en aquellos momentos pues era el lito, digamos, la idealización del Estado agrero a nivel internacional. Entonces, bueno, pues esta foto es muy interesante porque casualmente es un camión que viene de Valladolid, que viene a Segovia, y que bueno, pues que es cuando llega la sublevación, se inicia la sublevación en Valladolid, en General Saliquiel, y la mañana del 19 de julio pues es cuando se suma la guarnición de la guarnición de Segovia. Y bueno, pues tenemos que en Segovia, en la provincia, en el mapa de mi otro lado, yo creo que es interesante verlo, ¿qué sucede? Pues que en Segovia se convoca una guada general al igual que en toda España, frente a la sublevación, y esa guada general, pues triunfa, que es natural, donde mejor organizados están los obreros. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí, en la granja, en Malsahín, en Matagüena, en El Espinar, casualmente, pues las zonas de la sierra, las zonas de la sierra donde tenemos a serraderos, donde tenemos un elemento obrero importante que trabajan en relación con la madera, en relación con el monte, con el patrimonio, los obreros del patrimonio de aquí, del patrimonio de la República, de los janefartes y padrines, y en la madería estaban a millar de sabores, ¿vale? Y bueno, pues la zona también corresponde, casualmente, con el ferrocarril. Tenemos zonas de ferrocarril, zonas de monte de madera y zonas también de resina. Pues esas dos zonas fundamentales es donde hay más elementos obreros y con lo mejor organizados están en la provincia y es donde van a organizar comités de resistencia frente a la sobrevación. Tienen la suerte de que toda la Guardia Civil y la vía están concentradas en Sargobia, en la capital, y todo lo que pasa es que se hacen con el poder estos comités revolucionarios y mantienen la legalidad democrática, la necesidad de poder del gobierno legítimo durante dos días hasta que vuelve la Guardia Civil a estas localidades. Entonces, ¿qué sucede cuando sale ya con el poder la Guardia Civil y el ejército sublevado? Entonces, que muchos trabajadores pues huyen de la zona sublevada y van a cruzar la sierra para defender la región. Otros muchos van a ser detenidos, van a ser carcelados o van a ser asesinados. ¿Vale? Pero que aquí en la Granja de Basahí, pues tienen la suerte de que al estar tan cerca de la sierra, pues va a haber muchos que suben, cruzan la sierra, porque muchos llegan a Navacerrada y allí mismo ya se suben a las fuerzas que vienen desde Madrid para defender los pasos de la sierra. ¿Vale? Entonces tenemos fundamentalmente lo que yo creo más nos interesa aquí hoy, pues como la gente de la Granja de Basahí va haber dos grupos mayoritarios. Unos se quedan en la sierra directamente, porque están más cerca de la familia, más cerca de sus casas y van a formar parte del batallón albino. Y otro sector, otro grupo, van a bajarse hasta Madrid, van a apuntarse en el quinto regimiento y van a estar en el batallón Thelman, luego lo vemos por aquí, nos la fechamos más adelante. Batallón Thelman, que es uno de los batallones que surgen del quinto regimiento organizado por el Partido Comunista y que van a luchar, por ejemplo, en el frente de Aranjuez. Entonces vemos algunos listados de soldados con muchos apellidos de aquí de la Granja y Balsahí, que están en ese frente, por ejemplo en septiembre del año 36, están en Aranjuez. Cuando se termina esa ofensiva, cuando se resiste por Madrid, esa ofensiva tan brutal de noviembre del año 36, ese sector del batallón Thelman van a volver hacia la sierra, van a venir hacia la sierra y van a integrar otras de las compañías del batallón albino. Entonces vamos a tener la mayor parte de la Granja y Balsahí, pues aquí en la sierra, en el batallón albino. Hay otros segovianos de la provincia que van hacia Madrid, hacia el centro segoviano y allí son organizados por Emiliano Barral y Agapito Marazuela, los vemos aquí los dos, Emiliano Barral, socialista, escultor de Sepúlveda y Agapito Marazuela, dirigente comunista. Esto es el documento de incautación del piso que tenía el centro segoviano en Madrid, en la calle Mayor, que estaba muy cerca de la Puerta del Sol. Incautan ese local y rápidamente organizan allí la recopilación, la convocatoria de las milicias que vemos aquí por las fichas. Bueno, pues estas son de las primeras milicias el 16 de agosto. La incautación del local es el 15 de agosto. Es curioso porque se habla en la prensa incluso de que hasta ese día había gente del centro segoviano que estaban echando las cartas tranquilamente. Había un mes de guerra y había un sector de la gente que estaba pues tan tranquila. Hay otros sectores segovianos, hay muchos segovianos en Madrid que están trabajando pues como dependientes de comercio, como panaderos, etcétera, etcétera, que digamos que como están sindicados pues organizan estas milicias. Aquí vemos la cocina del centro segoviano que es interesante porque muchos segovianos, los de los que habían cruzado la sierra, que no tenían a lo mejor familia o amistades en Madrid, bueno pues utilizan el centro segoviano como pues cuando tienen dos días o tres días de permiso pues bajan a la capital y bueno pues por lo menos saben que tienen allí un lugar donde comer, donde dormir y donde juntarse con otros segovianos. Tenemos ahí una, este es, a mí me gusta mucho especialmente este documento porque bueno pues viene Mario Logos además de la firma de Agapito pues vemos el tampón de las milicias segovianas antipartistas del Comité del Frente Popular del Centro Segoviano. Frente Popular recordar que era la coalición que había ganado las elecciones en febrero, que es una coalición de izquierda republicana, socialistas, comunistas, bueno pues ese Frente Popular se organiza también en el centro segoviano de Madrid. Y bueno, entre las muchas actividades que se hacen desde el centro segoviano pues es una octavilla que es esta, digamos que se difunde, se tira por Madrid para, digamos, para animar a los segovianos que están en Madrid a los que no estaban todavía pues pues muy concienciados o muy motivados por la guerra o estaban un poco desanimados, bueno pues pues hay un intento de, digamos, de transmitirles, de insustrarles pues un ánimo pues mayor con este, con esta octavilla. Y tenemos aquí pues personajes, personajes importantes que habían sido importantes ya en el periodo republicano del 31 al 36 y que bueno pues que han tenido la suerte de poder cruzar la sierra, han salvado primero, han salvado la vida porque se han salvado de la represión, del posible asesinato, del encartelamiento y además pues están al otro lado ayudando a defender la república. Tenemos una de las fotos más interesantes y es la única en la que aparece por ahí, ese gorro, segovianas, de las milicias segovianas. Esta es en Milena Barral y bueno pues es que estamos viendo pues es una foto de la boda de unos milicianos, de un par de... y tenemos pues como veis, bueno me encanta esta foto, esta es Alfonso, es un periodista del ABC, el periodico monárquico que bueno pues la guerra le piña en Madrid y entonces bueno pues va a hacer muchas fotos de la zona republicana y bueno pues es un artista y como vemos aquí pues es estupenda la foto. Pero no solo se apuntan a las milicias segovianas, al batallón termo y también hay milicias como todos sabéis hay las distintas ideologías que estaban amparadas del paraguas, del paraguas plural de la segunda república, de socialistas, comunistas, anarquistas, unión republicana, etcétera, etcétera. Cada grupo, cada sindicato, cada partido político organiza sus propias milicias para defender la república. Y bueno pues tenemos aquí precisamente pues un señor de aquí de la granja que había nacido en Teruel pero que era residente aquí en la granja, Víctor Casanova Ochoa y bueno pues este señor era de la CNT. Aquí en la granja había una casa de pueblo muy importante de la UGT, socialistas en su mayoría pero también había también había CNT. Aquí vemos otra parte digamos de la ficha de Víctor Casanova que además bueno pues digamos que llegó a temiente, me suena, tanquista. El quinto regimiento, estos son los que decíamos antes, el quinto regimiento organizado por el partido comunista en un cuartel en un convento de la zona de la zona de Ecuador. A mí vamos de Petuano, un poquito más arriba y bueno pues tenemos a personas de Muyo, vamos de distintas localidades de Segovia. Y bueno, hay otros segovianos que participan, que se encuadran en lo que son las milicias de vigilancia de retaguardia, o sea en lo que es la policía de retaguardia. Claro, a Madrid llega mucha gente de todas las, de todas partes de España y además de que había gente allí residente y anteriormente de otras zonas. Claro, ha habido una sublevación, ha habido un golpe de estado, entonces es muy peligroso porque en Madrid hay muchísima gente y hay gente de distintas ideologías y hay una quinta columna que son los, podríamos decir, los conservadores o los que apoyan al golpe de estado pero que viven en Madrid, que sí en Madrid. Entonces se organizan desde el gobierno, se organizan que cada centro regional, cada casa regional pues digamos, se encargen de vigilar o de responder o de informar del comportamiento de la militancia o de la ideología política de las personas de esa, digamos, de esa procedencia. Entonces los segovianos pues se encargan también un poco de identificar y de, digamos, de vigilar a los segovianos o originarios de Segovia que viven en Madrid, ¿vale? Incluso los que siguen cruzando la sierra, porque el cruce de la sierra no es solo los primeros días del conflicto, de finales de julio, sino que a lo largo de toda la guerra va a haber gente que cruza la sierra. Hay personas que cruzan en noviembre de 36 o pues el anólogo de 27, 38, todas esas personas que cruzan para evitar que puedan ser espías, espías conservadores, que puedan hacer, digamos, la contra, la quinta columna, pues entonces tienen que pasar durante unos días por los centros, podríamos decir, regionales para que se informen de si tienen avales, de qué ideología tienen, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos aquí varios de los segovianos, muchos de ellos que habían cruzado la sierra. Hay otras milicias que se llaman los comuneros, una milicia que se organiza en la que van a estar fundamentalmente gente de Ávila, incluso gente de Burgos, de Segovia son menos, de Segovia la inmensa mayoría van a las milicias segovianas o estaban encuadrados en las milicias de los partidos políticos. Bueno, aquí tenemos un señor de Revenga también, y bueno, pues este es un personaje que me hace mucha ilusión poner, porque este era un dirigente de un GT de Balsaín, y le vemos aquí, bueno, pues es curioso ver las caras como, no sé si vosotros os transmiten, mira la sensación que son gente, a pesar de no ser demasiado mayores, tienen cara de mayores ya, de estar curtidos, de llevar trabajando desde los 10 o 12 años en el monte o en el aserradero o en demás. Y bueno, pues este señor, Ramón Navarro, que tiene otros dos hermanos, hay varias familias que son tres hermanos los que cruzan la... los que cruzan la sierra, y bueno, pues tenemos aquí que se habían rolado en el 5 de agosto. Sí que es importante tener en cuenta también otro detalle, la gente que cruza la sierra normalmente van a ser jóvenes, van a ser jóvenes solteros, pero hay muchos que están casados ya, y que algunos de ellos incluso pues cruzan con su familia, por ejemplo Martino Martín y su mujer, ¿cómo se llama? ¿Te vas a ir? La señora que vive en... Nazaria, Nazaria. Bueno, pues ellos cruzaron pues la familia al completo con niños, cruzan la sierra para allá, y lo triste, o una de las cosas tristes es que van a sufrir represalias sus familiares por lo que pasan ellos. Y bueno, pues hay familias como Canelo, Nazleto y Lucas Carrera que cruzan los tres hermanos la sierra y luego pues el padre y un hermano pues van a ser fusilados y represaliados. Represaliados, seguramente. En Barsalina hay otra madre también, no recuerdo como se llamaba Juana García, que su hijo también había cruzado la sierra y también es asesinado. Hay varios padres, o sea, represalias bastante crueles. Hay una gente también de aquí de la granja. Hay una detención en diciembre del 36 que todas son mujeres y todas son familiares de personas que habían cruzado a la sierra. Bueno, vemos algunos carteles de distintas índole política que tenemos los de CNT, que también yo creo que es interesante ver esto, ingresar en la columna España libre. Cuando se habla tanto de que España, del separatismo de la izquierda, de los nacionalistas y demás, bueno, pues en el año 36 había un sentimiento español importante, aunque no era la forma de ver España, de esa España unificada y centralista, controlada y dirigida desde Madrid, sino en España más abierta y más federal. Pero es que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, y la CNT, aunque no lo tenía en sus siglas o de España, pues sí que hablaba de esa España. O sea, que había así un sentimiento de unidad, pero no de imposición de Madrid frente al resto del Estado. Bueno, pues Emiliano Barra, como todos sabéis, pues el 20 de noviembre del 36, pues en el frente de Usera, este era el que había organizado las ministras segocianas junto con Agapito Marazuela, y este sí que iba, recorría, digamos, los puestos donde estaban los milicianos segobianos, aunque él no tenía formación militar como otros tantos muchos milicianos, pero sí que por su, digamos, por su importancia cultural y por su peso político, pues digamos que era un cargo de las milicias, y pues recorría y procuraba visitar los frentes para alegrar y para animar a los milicianos. Entonces, pues un Augusto en la zona de Usera, pues se lo llevó por delante y, bueno, pues salió en la prensa recogido su muerte. Tenemos a algunos, aparecen en prensa las milicias, las del batallón alpino, las más conocidas, ¿por qué? Porque, bueno, pues porque llama mucho la atención y que están aquí en la sierra y que van pues con los esquís, que van con una uniformización así como de blanco y, bueno, pues que tienen un papel, un papel importante y no tanto en plan bélico de enfrentamientos, porque no va a haber apenas enfrentamientos, pero sí van a ser importantes a la hora de proteger o ayudar al paso de la sierra de enlaces o agentes, agentes del servicio de espionaje, que vamos a ver. Otro cartel, un tallón alpino, juventud. Es evidente por la ideología, la ideología de izquierdas que vemos en los jóvenes militantes. Aquí vemos cuando sale la primera compañía desde creo que es el mero de octubre, salen de Madrid en un cuartel donde se habían agrupado. Aquí es curioso porque por un lado van a estar originarios de esta zona de la sierra que conocen, lógicamente, conocen la zona, conocen la geografía, están habituados, aunque muchos de ellos no saben esquiar, ¿vale? Y se van a unir a ellos muchos jóvenes de Madrid, jóvenes montañeros, jóvenes que sí que les gustaba la sierra, que hacían ya sus excursiones y muchos de ellos pues eran también de familias burlesas que sabían esquiar. Entonces tenemos ahí como una mezcla. Por un lado, digamos, gente del pueblo de izquierdas, que son de aquí de la zona, más gente de Madrid, que son más burlesas a lo mejor, pero que también pues les llama ese gusto por la sierra. Bueno, pues a partir de febrero de los inicios de 1937, todas esas milicias de partidos políticos, de sindicatos, de centros sociales, milicias incluso de barrios, de bañecas, del barrio de Chamberí y demás, pues esas milicias se agrupan y se organizan en un ejército popular de la República y se distribuyen en brigadas. Brigadas y tenemos pues esto, que es la 34 brigada lista, esta es la bandera que más nos gusta poner porque esta la encontró Álvaro Serrano en Segovia, en la plaza, en una basura y bueno, pues se encontró la suerte de... Bueno, pues ahí también había segovianos y bueno, esta brigada pues estaba operando por la zona de la sierra y del otro lado hacia acá. Y bueno, pues tenemos algún otro personaje, como Regino Casado Sutil, un ilustre camarada de ejército de Segovia, pues que estuvo hasta sus últimos momentos pues militando y estando en la sede ayudando y colaborando. Bueno, pues este señor era lechero y bueno, pues esta es la ficha que le hacen y bueno, pues se pasó pues muy pronto, pues el 1 de septiembre, pues no sé si el día anterior era cuando había pasado desde la locura de la losa y bueno, pues se apunta al ejército republicano, a las milicias campesinas y luego, bueno, pues poco a poco, pues su gran fortaleza y ganas y arranque y valor, pues llega a ser, llega a ser capitán pues muy en muy poco, en muy poco tiempo. Bueno, vamos hacia adelante, por la parte de atrás y bueno, pues algunas fotos interesantes que yo siempre las pongo esperando que alguien conozca a alguien y que podamos ponerle nombre a alguna de las personas. Bueno, estas son fotos de las muchas que hay en los archivos, en el Archivo General de la Administración, en el Archivo Usterino Nacional o en Salamanca, es un fotor del Batallón Alpine. Entonces, bueno, pues yo siempre pienso, digo, a lo mejor hay alguno aquí de la granja o de Balsaín, de los que estaban, bueno, pues veis ahí, por ejemplo, la preparación o la equipación que tienen, pues que no era la más adecuada, aunque esto parece que es más bien verano, pero bueno, con alpargatas pues un poco más complicado eso de hacer la guerra. Y esta, a ver si la identificáis, supongo que sí, esta según pone en el pie de foto, esto era la Casa de la Pesca. Entonces, resulta que la Casa de la Pesca es un punto importante en el, digamos, en la red, en la red del servicio de guerrilleros, de espionaje, ahí hay una mezcla, podríamos decir. Resulta que desde el centro de su gobierno en Madrid hay un señor, un personaje fundamental que es Alejandro González González. Es dirigente del PC, es un señor, es cerámico, es un obrero, pero era dirigente del PC y dirigente también de la Casa del Pueblo aquí en Sepulveda. Cruz a la Sierra, pues en el mismo 19 de julio y en el centro de su gobierno va a tener ahí una oficina en la que va a estar al servicio de un coronel, de un señor ruso que organiza un servicio de guerrilleros. Entonces, este Alejandro González conoce, controla y selecciona pues a muchos segovianos para que pues trabajen en ese servicio de guerrilleros. Entonces, va a haber varias agrupaciones guerrilleras en esta zona de la sierra en la que están precisamente pues gente de aquí, gente de aquí de Balsain, gente de La Losa, gente de la sierra. Por ejemplo, aquí va Fino García, Balsain, Cándido Carrera y alguno más. Bueno, pues tenían una serie de, digamos, de puntos, de puntos de encuentro, puntos de cambio y bueno, la Casa de la Pesca al parecer hay hubo durante mucho tiempo pues una, digamos, un punto de apoyo republicano, una avanzadilla. La verdad que está un poco peligroso porque está demasiado cerca de aquí, pero sí que era un punto de apoyo. Entonces, cuando venían los enlaces, agentes del SIEP, Servicio de Información Especial Periférico, que era Servicio Espionaje Republicano, bueno, pues bajaban con guerrilleros hasta aquí y luego desde aquí bajaban por el río Peces, hacia la zona de Revenga y llegaban hacia Segovia por la zona de Tejadilla y allí pues tenían sus, digamos, sus puntos donde podían dormir, donde podían pues recoger o intercambiar información. Traían información de zona republicana y llevaban información de zona sublevada hacia el otro lado. Pero bueno, pues es interesante esto de la Casa de la Pesca. ¿Dónde está la Casa de la Pesca? En el, es donde el puente de los, de los mosquitos, ¿no? Se sigue entrando. Sí. O sea, justo a la subida de la, de la curva, el puente de los mosquitos a la, a la derecha, ¿no? ¿El puente de, de Navasajada? Sí, 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 o sea, entre Valseín, cuando vamos a subir hacia las, hacia las revueltas, pues el puente nada más pasa que el puente a la, a la derecha, a la cantina. A la cantina, el famoso puente de, a la cantina, el regimiento de transmisiones, ¿no? Vale, bueno, pues en cualquier caso, esa Casa de la Pesca, pues ahí, ahí estuvo, por ejemplo, destinado al regino casado que habíamos visto anteriormente. Y esto es muy interesante porque, eh, resulta que traen en uno de esos viajes, eh, guerrilleros y, y enlaces, enlaces de, del servicio de espionaje, pues traen unas octavillas que arrojan por las zonas de, de Juarrillos y demás, y bueno, pues, pues es una octavilla en la que, bueno, pues, como veis, intenta transmitir, esto ya es del año, del año 38, pues decir, bueno, pues es cuando ya se han ido los de las brigadas internacionales, se pretende que, que, digamos, que la guerra como que se apague ya poco a poco solo con las fuerzas españolas, pero todavía no se ha venido italianos, no se ha venido alemanes, intenta un poco transmitir eso a los, a los segollanos. Entre las, bueno, entre las, sí, perdón, entre las, las informaciones o los informes de, de estos, de estos enlaces, pues, pues, por vierga uno, que es, ya sé, muy triste y doloroso, que, bueno, pues informan que en Matagüena, en febrero de 38, cuando la guerra ya está claramente, claramente vencida o vencida por parte de los republicanos, cuando claramente han triunfado los, los sublevados, pues todavía hay ejecuciones, y como vemos ahí en Matagüena, eh, fusilados y, bueno, un fusilamiento que se hace sobre dos personas, eh, destacados militantes, vamos, militantes o simpatizantes de, de la izquierda, que se habían salvado previamente de otras ejecuciones, porque en Matagüena hay seis, siete fusilados en los primeros, en los primeros momentos, bueno, porque, no hemos dicho, pero aquí en la granja de Barçaí, son más de 40 los, los, los fusilados, entre los núcleos. Bueno, pues, pues ahí hay una ejecución en la plaza del pueblo y se obliga a que todos los vecinos estén ahí presentes. Y esa ejecución es como represalia a una formación guerrillera de, eh, de republicanos, de guerrilleros, que además son, son de la zona, muchos de ellos son, son segovianos, bueno, que habían llevado un montón de cabezas de, de cabezas de ganas, ¿vale? Que son también aquí, gente de Barçaí, que vienen aquí a la granja, de África, de la Sauca, y se llevan unas cuantas de vacas al, al otro lado, o también hay algunos, algunos, eh, ataques o sabotajes, pues la fábrica de la luz de Barçaí, pues ponen un, ponen una bomba en la fábrica de la luz de Barçaí, Matute, también, pues hay una serie de acciones guerrilleras, bueno, pues, pues, pues estas acciones guerrilleras provocan represalias, represalias a los que no hubo nazis, que podamos haber conocido en cada manera nazi, o sea, represalias que todo el pueblo vea lo que sucede en caso de, en caso de, digamos, de este tipo de acciones guerrilleras. Y con la venaza, además, el puerto de, 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 de Matabuena, creo que si iba a haber, o si ya se llegaba a, a ocasionar otra acción guerrillera, pues ya iban a, vamos a, un poco los que arrasar el, que arrasar el pueblo. Pues aquí este es el informe, que veamos aquí, el jefe del SIEF, Servicio Especial e Internacional, perdón, Información Especial, que era el Servicio Especial de la República, ¿no? Y bueno, pues, pues ya, remato, un poco para que veamos, pues que, que el 1 de abril, el 39, acaba la guerra, pero no, no llega a la paz, ni mucho menos, no hay una paz, no hay una concordia entre vencedores y vencidos, no hay un, no hay un abrazo, no hay, no hay nada, ninguna generosidad, esa famosa bendida del cabrillo, eso de que, quien no tenga, quien no tenga aderitos de sangre, no tiene nada que temer, no hay ningún problema, pues, pues no, resulta que sí que hay, sí que hay venganzas, y bueno, pues, prueba de ello es que, por ejemplo, el jefe local de falance de Segovia, viaja a Madrid, el 2 de abril, se acaba de terminar la guerra, y viaja a Madrid, precisamente, a detener al personaje que decíamos antes, Alejandro González González, que había organizado, digamos, el servicio de guerrilleros en, en, desde el Centro Segovia en Madrid, le doy en el alma, el galangista de aquí, que haya sido un segovia, ¿no?, el que haya organizado, eh, grupos de guerrilleros, y que en Cinojo se haya venido aquí, y porque, porque eso creaba también, claro, desasosiego y cabreo entre la zona solevada, porque es que notan, y perciben, y se enteran de que vienen muchos, eh, desde el otro lado. Hay incluso una, una cuestión curiosa, de un señor de Vega de Matute, que se vistió de sacerdote, y vino aquí a, a Segovia, creo que en el año 38, y puso una, puso una nota, dejó una nota en un bar, diciendo, soy, no me acuerdo cómo se llamaba, cubo, porque era cubo, bueno, soy tal, tal, de Google, y he estado aquí en Segovia, y dejó el papel ahí en Segovia, entonces, claro, es un poco, pues, entre el sector izquierdista, pues, un ánimo, decir, ole, que bien, y que antes, el sector conservador, todo su elevado, pues, pues, un cabreo muy grande, ole, que, que sucede cuando, cuando acaba la guerra, pues, vienen todas las persecuciones, todas las represalias, a los, eh, vecinos de la granja de Balsén, cuando van viniendo, van goteando poco a poco, a partir de abril del 39, vuelven a sus pueblos, pues, se encuentran con que la Guardia Civil va a sus casas, y le dice, a la, a la cárcel de Segovia, porque vosotros habéis estado durante la, durante la guerra, pues, habéis estado, eh, luchando en el ejército, en el ejército republicano, y además, eh, muchos de ellos, pues, van a estar informados por la Guardia Civil, van a tener, o van a sufrir, van a padecer el informe de, de la Guardia Civil, del puesto local de, de la granja, o de Balsén, en el que dice todo, y forma toda la militancia previa a la guerra, que sirve como, eh, como agravante al comportamiento de la guerra, o sea, no solo han cruzado la sierra, eh, para luchar, para defender la república, no solo han estado en el ejército republicano, en el batallón antiguo, o en el tal, de manera que sea, sino que además, ya antes de la guerra, militaban en la casa del pueblo, estaban organizados, entonces, eso, eh, supone, pues, una condena, una condena, pues, de mínimo seis años, en máximo treinta años. Así que, hay que tener en cuenta que, al menos, de los, de los militantes, o de los vecinos de la granja de Balsén, en tiempo de guerra, no son fusilados ninguno, no son fusilados ninguno, todos son, sufren penas de cárcel, y algunos, pues, tienen la suerte de, de tener algunos avales, así, más, más favorables, y van a estar, pues, simplemente un par de años en la cárcel, luego en la seguridad, ¿vale? Pero muchos de ellos, también, cuando vienen, se encuentran con que su casa ha quedado absolutamente desmantelada, porque ha estado ocupada por, por, eh, por los, por los soldados, ya fueran fuerzas moras, fuerzas de los regulares, o ya fueran del regimiento de la victoria de Salamanca, o de San Quintín, eh, de Valladolid, ¿no? San Quintín, de Salamanca, o de San Quintín, de Salamanca, bueno, sea que fuera el caso, las casas, las viviendas, que habían quedado en medio abandonadas, porque sus ocupantes habían cruzado la sierra, bueno, pues, van a estar ocupadas y aprovechadas por parte de los, por parte de los militares. Y, y bueno, pues, yo creo que no os cuento nada más, porque ya he hablado demasiado, ¿no? Muchas gracias, y se hagan. Bien, pues, si os parece, abrimos un pequeño coloquio para, para hablar un poco del tema, las preguntas que puedan surgir, o, ¿alguien que quiera? Si son conas de la batalla, ahí está. Bueno, yo sé que, comentarte, un poco el objetivo, hablar del tema de, de la medrilla, de cómo llega, de ese desasosiego, porque, claramente, es uno de los objetivos que toca en la medrilla, ¿no? O sea, casi más que la acción en sí, es el sembrar ese temor entre los mil. Claro, sí, eso es un elemento fundamental, porque lo que hace falta es, digamos, crear desasosiego en la retaguardia, y que la retaguardia no se sienta segura, y que transmita a sus autoridades, pues, que, oye, que está pasando algo, que esto es grave, que esto es complicado. Y entonces, claro, cualquier acción, por leve que sea, pues ya eso lo venden, lógicamente, los guerrilleros o el sector republicano, pues le alienta y dicen, ostras, que han venido los compañeros que han estado por aquí, o que han traído alguna información, o que han traído algún periódico del otro lado. Entonces, ese sentido tiene, digamos, lo que le llaman los golpes, las acciones de este servicio. Y, bueno, pues, había varias bases del servicio de espionaje, que estaban en la Berzosa, en la finca de la Berzosa, que está cerca de Galapagar, pues, ahí había, pues, unos personales, pues, como Rigorio López, que era maestro de Segovia, o Teofilo García, que era de Balsain, que antes comentábamos, bueno, pues, entre sus muchas acciones, pues, una de ellas se llevaron a, en la zona de Torrecaballeros, pararon un convoy, un camión militar que venía de Barcelona, que Barcelona salió de las finales de la guerra. Y, resulta que venía, era un farmacéutico, como decía, Barbero, puede ser. Bueno, pues, resulta que se lo llevaron y Liborio conocía a este hombre, y como le conocían, claro, no le podía dejar de decir, bueno, pues, pues, mete en paz. Entonces, claro, se lo tuvieron que llevar y, pues, tuvo durante toda la guerra y, claro, estuvo en la guerra en el otro lado. Otra de las acciones de Teofilo, por ejemplo, pues, se llevaron a una pareja de novios que estaban a las afueras de Segovia, pues, estaban de paseo y, bueno, pues, había algunas acciones que era para demostrar, digamos, la fuerza o el poder que tenían, aunque vinieran simplemente tres guerrilleros, pues, de llevarse a personas hacia el otro lado. Una cosa, Santiago, también hay que te contar. Estás hablando de llevar. Y yo, una cosa que no entiendo, cuando bajó, el empiece de la batalla, por la parte que hemos hablado antes, de la parte de a Pedro, bajaron y requisaron doscientas, echaron mano a doscientas cabezas de ganar. Y por qué se tienen que llevar a los trabajadores allí. Si había estado anteriormente en las rojas, vamos a decir, la granja, a la gente que no había hecho nada, que no estaba implicada en trabajadores y tal, por qué arreglar con ellos para Sierra y, ya sabes, que luego, de luego, por influencias de que había habido, como había habido, por influencias debiando de robar alguno o algo, pero se lo llevaban, ya no me acuerdo bien, muy lejos, sobre todo por toda la sierra. ¿Por qué? Hombre, pues, a ver, es una acción de guerra, lógicamente, y entonces, aunque sean vecinos suyos, para entendernos o pudieran ser simpatizantes, algunos, no todos, se fueron forzados, algunos se fueron, podríamos decir, con interés o de su propia voluntad, porque eso sucedió, por ejemplo, por matabuena. Pero es una acción de guerra, entonces, si se tienen que ir con el ganado, es más fácil que sean sus propios trabajadores que conocen ese ganado, sean los que se lo llevan. Es evidente, es una acción de guerra, es un secuestro. Pues sí, es una acción de guerra, es un secuestro, pero igual que en el frente de batalla hay disparos y mueren de los dos lados y evidentemente muere mucha gente inocente, porque son soldados, porque tengan una ideología, a veces la ideología o sea, están en el ejército en el que defienden sus ideas, igual que también hay al revés, gente que son de ideología republicana y les toca estar en el ejército de Franco porque están en Segovia y no sucede, o sea, y no tienen otra acción, igual que en el otro lado hay personas conservadoras que están en zona republicana y tienen que luchar en el ejército de la... Consecuencias, ¿no? Claro. Consecuencias. Bueno, sí te voy a hacer una pregunta, ahora no me voy a liar más, luego si hay ocasiones preguntar algo, perdón. Nos habías comentado ayer que hubo una represalia muy grande por parte de los paralelistas, ya siendo Segovia nacional, no especificaste muy bien el motivo, yo es que a lo mejor te voy a dar el motivo. Pues, bueno, el motivo no lo conoces, ¿no? No, el motivo es que no la represalia es algo, sobre todo es que algo que le oí hace poco a Eduardo, y a ti un poco de capos. Bueno, pues, sabéis que Onésimo Redondo, con su gente, iba a la guerra en cuanto se enteró, no sé, le he oído hablar por el espiral, pero creo que fue por la parte de los bajos, tuvo un desafortunado encuentro que creían que eran bananjistas, y claro, se ha llegado a Coloce, él nos habló familiarmente, y pum, le encendieron a tiros y a unos cuantos o pudieron escapar como pudieron, pero a él le alcanzaron de lleno, entonces se volvieron perros joven, pero locos, locos y ya, en razón ya por todo sí. Claro, eso es una acción también, de guerra hay una columna republicana, que es la columna por llegar hacia la baja, ahí tienen la casualidad de encontrarse con Onésimo Redondo, que viene desde Tera de Olmedo, Tera de Olmedo, y entonces... Un plio un poquito, eso, que ya sí que te pregunto, era la columna mangrada, no había segovianos, en ese gobierno que entonces sí que se justificaría... No, vamos a ver, no, vamos a ver, la cuestión es, o sea, es episodio, de muerte de Onésimo Redondo, hay una represalia directa al pueblo de Lavajos, o sea, hay vecinos de Lavajos que son fusilados, digamos, acusados de haber participado en el asesinato de Onésimo Redondo, que es obvio que no, porque resulta que son los de la columna mangrada, son esas milicias las que enfrentan a Onésimo Redondo, lo que pasa es que como represalia, gente significada de la Casa del Pueblo de Lavajos, es un asesinato, vamos, son un fusilado, con consejo de guerra, y hay uno que es fusilado en Valladolid, que es Claudio Gómez, que era el presidente de la Casa del Pueblo, que es silencio, que había estado en los jurados mixtos agrarios en la primavera del 36, y ese señor es arrojado por la ventana en el cuartel de Falange, y eso viene en el registro civil. Pero yo ya, pues quiero rematarte, resulta que, bueno, no se daban cuenta unos, de otros, que llevaban unos un ropaje y unos símbolos o un parecitos, y fue el origen de esa confrontación, la bandera rojinegra. No exactamente, yo creo que allá hay un disimulo por parte de los milicianos, de los milicianos. ¿No eran los mismos si no eran? No, no eran los mismos. ¿No eran los mismos de la CMT? ¿Quién era que era un problema? ¿Podría llegar a ser confundido con los mismos? ¿Sabes que no se confundieron? Se pueden confiar, no, la bandera rojinegra. De hecho hay un acto de guerra en el que yo creo que incluso es casualidad, porque tampoco saben exactamente los de las milicias de Mangada, que es un alto cargo de Falange, porque era un dirigente ya imputante. ¿Tú le confías a teoría de conocer por lo que contaban? Claro, pero vamos, que tampoco hay que dejarle yo creo que más. Una cosa que quería preguntar, ¿es cierto que desde el servicio secreto se intenta secuestrar al obispo Platero y que toman parte unos vecinos del barrio de Salonizo que era la familia de los garparones? No diga a ver, no diga a ver eso, lo que pasa es que sí que hay un plan al parecer. Lo que pasa es que era de los muchos planes, o sea, es una guerra un poco de aquella manera, Hay una seriedad y hay un dolor y hay un dramatismo que eso es indudable, pero también hay muchas horas de retaguardia ociosa, podríamos decir, en la que se planifican y se piensan algunas acciones. Claro, una de ellas es la del obispo porque si bajan tanto los enlaces guerrilleros, los espías, a la zona de Tejadilla, pues ven que el obispo, pues hay veces que baja sin escolta, vamos, que escolta ni va a necesitar, baja hacia la policía, entonces empiezan a maquinar un poco esa posibilidad. Es decir, pues podríamos secuestrar al obispo y qué buen punto, porque además encima el obispo era bastante conservador, había sido antirrepublicano y pues bueno, pues digamos que dan un toque importante, pero no se nos dejaron a plantear a sus superiores porque, bueno, pues lo comentaba Liborio, es que si se llegan a enterar, pues seguramente me hubieran expedientado, me hubieran dicho dónde va, porque encima además ellos incluso lo planteaban, como una acción ajena al mando y como llevarse al obispo y decir, aquí tenemos al obispo, a ver qué hacemos ahora, a ver qué podemos ofertar o qué podemos pedir. Luego lo de los gasparones, eso es otra cosa distinta que es lo del tema ese del complot, el complot de la granja, que era un poco lo que se planteaban porque esa familia de San Lorenzo, pues eran varios varones, varios hombres además, los gasparones que eran gente grande, gente albañil, gente significada y que bueno, pues que algunos estaban en Madrid, dos, tres hermanos estaban en Madrid, algunos estaban aquí en España, en Segovia, pero estaban también algunos detenidos porque al ser hermanos de gente republicana, pues había una cierta sospecha, porque además Gaspar Duque, que era el que daba nombre a sus hermanos, a los gasparones, pues al parecer pues estaba más relacionado con la casa de Segovia, con Alejandro González, con el servicio guerrillero y entonces bueno, pues sospecharon si había alguna posibilidad de, digamos, de llegar acá, que además lo que planteaban es que es una cosa curiosa porque sí que hay un movimiento de presos en el año 38, pues un reglado de presos de Segovia hacia Santa María de Niva, porque temen realmente que va a haber una ofensiva guerrillera hacia Segovia para liberar a los presos. La ofensiva guerrillera lógicamente estaría organizada por los guerrilleros segovianos, que son los que mejor conocen el terreno, los que estarían más motivados para hacerlo, pero al final no se llegan a hacer, pero sí que hay testimonios, no solo de presos, sino también que realmente hay documentación en la que hay traslado de presos de Segovia para aliviar un poco, digamos, el peso de las cárceles, que no hubiera tanta gente, para irse hacia... ¿Alguien más que hace alguna pregunta? Bueno, es que nos centramos en lo de la guerra, parece que es toda la autoridad de la guerra, ¿no? No, pero que, bueno, lo que llama la atención de todo esto, ¿no?, de una provincia como Segovia, que, como has mostrado, que vota conservadora, que no tiene especialmente conflictos graves, lo que llama la atención es la represión que se produce posterior, ¿no?, durante y posterior a la guerra, ¿no? ¿Franquista o es un caso especial de Segovia? No, 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 no es que sea especial, mira, no sé. Esto es un relato de Segovia que tenemos... Vamos a ver, la dictadura franquista, desde el principio hasta el final, es una dictadura violenta. Y, bueno, se sublevan matando y se muere en la cama matando, después de haber fusilado a cinco personas en el año 75. O sea, ahí hay un componente violento, un componente represivo, que es un elemento fundamental, determinante. Algunos dicen, un historiador, Paco Moreno, dice que es como de una de las esencias de las leyes fundamentales del franquismo. Es evidente, pero es que esto surge desde antes de la guerra, o sea, este, ¿cómo se llama?, el general Mola, que es el que organiza el golpe de Estado, porque Franco se suma al golpe ya cuando él ha asegurado, o se ha asegurado, de que el golpe va, o tiene visos de triunfar. O sea, estas palabras, esto lo escribe Mola en abril, en abril del 36, y eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Mola organiza el golpe de Estado, hace un folletito, un cuadernillo de cómo tomar el poder en cada provincia, qué papel tiene que jugar la Guardia Civil, qué papel tiene que jugar el Ejército, cada fuerza, en cada provincia, para tomar el poder. Y toma también, y tiene en cuenta, que si media España ha votado al Frente Popular, que son los que han ganado las elecciones democráticas en febrero, pues sabe que se tiene que enfrentar, para que el triunfo ese golpe de Estado, se va a enfrentar al menos a la mitad de la población. Y esa mitad de la población, además, está muy bien organizada, porque son UGT y CNT, son cuatro millones de militantes. Cuatro millones de militantes, de militantes que aunque no creen en la democracia burguesa, o en la república burguesa, sí que tienen muy claro que prefieren esa república burguesa que les deja organizarse, y que hay jurados mixtos para, digamos, para organizar las relaciones laborales, los horarios, salarios, etcétera, etcétera, prefieren eso antes que el fascismo. Y entonces tienen muy claro que si hay un golpe de Estado se van a enfrentar a ello. Entonces, Mola, pendiente o consciente de esa mitad de la población que se le va a oponer, que fuertemente, pues dice, es que hace falta una represión fuerte, violenta, porque el enemigo está muy bien organizado. Y eso es lo que sucede porque el golpe de Estado triunfa en media España y en otra media España no triunfa. Y donde no triunfa es porque las fuerzas obreras, el elemento obrero es el que se opone, es el que lo frena. En Madrid, en Valencia, en Barcelona, en las grandes ciudades, donde había mayor elemento obrero. Aquí se intentan enfrentar también, pero en el elemento obrero de Segovia, pues eran los 200 trabajadores de la fábrica de vidrio de aquí, de la granja, en los 100 de la Serradero, en Segovia los 200 de la Klein, un elemento obrero pues bastante limitado. Entonces sí que eso hay que tenerlo en cuenta, donde realmente se frena el golpe de Estado, es donde las fuerzas obreras son importantes. ¿Qué sucede? Que la represión ha de ser fuerte y violenta. Esa represión está organizada y está dirigida por los militares, que lo tienen previamente planificado y que lo llevan a la práctica desde el momento que está en la guerra y desde el momento en que la guerra o el territorio sublevado se va extendiendo. De una provincia a otra que haya diferencia, pues varía algo, por ejemplo, que haya habido algún tipo de enfrentamiento previo, que aquí en Segovia no ha habido apenas, o el nivel de radicalidad que haya habido entre elementos obreros y elementos conservadores en esa provincia, o la crueldad del jefe del gobernador militar o del gobernador civil de cada provincia. Pero sí que en Segovia, vamos a ver lo que tenemos aquí, Segovia comparado con otras provincias, pues si veis ahí, por ejemplo, Almería, Alcante, Lirona, tienen menor porcentaje de represión y son provincias donde había más republicanos, más gente de izquierdas. Lo que pasa es que bien es verdad también, estas provincias acaban la guerra con la republicana. Y ahí, digamos, la represión o la venganza parece no tan fuerte o no tan grande como la propia venganza, la propia, digamos, el terror en caliente del verano de 36. El verano de 36, digamos que es cuando aflora mayormente o en mayor medida esa violencia, o sea, esa represalia, esa venganza. Es que en Segovia es toda la provincia la que está sembrada de cadáveres. Esto lo vemos aquí arriba. Os enseño el mapito en un momento. ¿Por qué? Pues porque parece que como que quieren demostrar en todo el territorio sublevado ¿Quién manda? Y para demostrar quién manda pues parece que hay que sembrar todo el territorio. Vamos a ir a la provincia. La única zona donde no hay ejecuciones es esta. Vamos, donde no hay. Donde no hayamos comprobado que las haya. Que puede haberlo porque en la investigación de la represión es una investigación que se queda abierta porque no es posible o es muy difícil saber lo que ha sucedido absolutamente en todos los pueblos. Porque además encima no hay constancia escrita. Porque hay de los muertos en la guerra en Segovia pues hay un 30% que no están apuntados no están inscritos en ningún lugar. ¿Por qué? Pues porque el falangista se los llevaba los sacaba los tiraba en la cuneta y bueno 30 años de democracia están estando ahí tirados. No los registraban. No los registraban no los registraban como pueblos en fin. No, no los esterraban o los dejaban ahí o llegaban al pueblo de al lado y decían ahí hemos dejado 5 rojos. Y entonces ya dependía del juez municipal de ese pueblo o de una buena persona de ese pueblo que iba y los enterraba. O los dejaban especialmente tirados ahí ¿para qué? porque eso es un modo también de represión y de practicar de extender el terror. Le dejamos ahí tirados y eso es lo que le pasa a cualquier persona que se enfrenta o que tenga una ideología contraria. Y eso es 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 que tenga a gente que defendió esa democracia o al menos un sistema democrático como el de ahora y que estén todavía tirados donde les dejaron sus asesinos. Eso yo creo que es que es que es grave. Este gobierno ha colaborado con dinero y con especialistas con expertos con técnicos que han ido a Bosnia que han ido a otros sitios para trabajar en exhumaciones gente de guerra y la gente de aquí. Sí que es grave te voy a decir una cosa dado como dado como está toda la cosa ¿me hace la pena ya rescatar a esas personas siendo que hay tantas necesidades hombre Alfonso pero de estas yo no de estas posibilidades que no lo hacen de ninguna manera claro que no sea por un tema de justicia antropológicamente es necesario el duelo o sea no podemos cerrar algo y pasar página hasta que la familia de esa gente al menos haya pasado un duelo. Sí, sí, sí en teoría sí pero claro cuesta mucho dinero pero ¿por qué damos dinero ¿por qué damos dinero para sacar a los de Bosnia? Que a mí me parece bien porque oye estamos colaborando con los de Bosnia ¿por qué hemos dado dinero para sacar a los de la división azul que están muertos o enterrados en Bosnia o en Rusia o por ahí? Son españoles pues muchas cosas se lo gastan por ahí y luego claro sí no únicamente decir que fíjate si algunos consideran que es importante el duelo que el otro bando todavía les tiene colocados en las placas en todas las librerías y no tenemos todos los propios que apoyar digo que todos los que están allí tuvieran un seguimiento ideológico y de intereses en la sublevación ¿no? pero los supergadores homenajeándoles aquí por fin que todos van a poder ser tan muchas peleas de algún vecino pero pero hay chile y no hay chile y hay chile y no se lo plantea nadie y hay chile que se va a llegar a caído que luego sale una ley de memoria histórica y dan una solución tonta con lo fácil que era volarlo reciclar reciclar creo que siempre reciclar es importante reciclar sí todo la piedra que se ve la piedra es difícil tendría que ser el baño de los dos baños iba a contestar yo también a esa pregunta me parece perfecto y es bueno para la cultura para la ciencia que se investigue la de Trapuerca pero a mi abuela le hubiera gustado saber dónde estaba su marido y su hijo de 14 años durante 40 años que todavía no se ha recuperado o sea mi abuela se murió sin ello y demás familia pero le hubiera gustado poder llevar al cementero a enterrar a su marido y a su hijo que se le llevaron porque a los otros hijos se habían ido al zona republicana y no han podido morir no solamente es una cuestión del cadáver físico en sí es una cuestión de la represión que han sufrido esas familias de cómo han sido señaladas de cómo han vivido durante 30 años cómo se el cuerpo físico pues evidente es el símbolo de todo lo que han tenido que vivir durante esos 30 años de lo que le han pasado a su vida tengo que estar dando así por mientras más simplemente es por simplificar tema de las coacciones y de la vida de los pueblos precisamente al lado del asesino o del ator pues eso eso ha tenido que ser de los pueblos de los pueblos voy a decir una cosa nadie nos ensayamos no solamente nos ensayamos en lo que nos parece muy bien que en toda Europa haya leyes antinazis antifascistas antideología ese tipo de leyes que prohíben incluso poner en duda el holocausto por ejemplo y aquí en 40 años en 40 años no se haya podido aprobar una ley antifranquista denunciando el régimen de Franco y castigando a aquellos que promueven el franquismo en todos los países que no se te ocurra poner en duda el holocausto y además creo que me parece bien no se ha ido a los políticos es todo lo contrario y aquí hemos sido incapaces a pesar de que en una primera legislatura hubo una intención de una ley antifranquista y no hubo manera de que nadie hay una pequeñita diferencia la derecha de Francia de Italia de Alemania es una derecha civilizada y antifascista y la derecha de aquí pues no es antifascista ganaron la verdad son herederos son herederos ideológicos y además se sienten orgullosos y yo creo que ha sido la falta de firmeza sobre todo del partido más importante de la oposición en no llevar adelante una ley de la memoria histórica en condiciones igual que pasó con la enseñanza que no se fue capaz de elaborar las cosas de tal manera que la influencia que tiene ese sector en España no fuera sino la forma de la cuestión de los desafortunos ha sido democrática y eso pues tenemos que apuntarlo aquí habría que remontarse a como se hizo la transición pero bueno eso da para la transición yo creo que ya va siendo la hora de revisarla críticamente y decir bueno pues tuvo su momento tuvo su importancia y ya está y habrá que agradecer si hace falta a quien corresponda pero yo creo que ya en 2013 pues ya es hora de ir superando superando páginas sin ningún ánimo de revancha ni de venganza ni de nada simplemente de justicia verdad justicia y reparación que es que todavía todavía es triste que haya que recorrer es que la sedida la sedida la sedida de quien la sedida de quien ha sido bueno es que es que era un lío yo no me quiero meter en política y menos como la historia no, si no es que me metes en política pero la sedida el obrero ha sufrido mucho y como al obrero no le pagaban lo que daba pues claro pues ha pasado lo que ha pasado tenía que hacer sindicatos y luego venían los burgueses los señoritos y tal alineados que creaban las ideas y no se que montaban el lío unos a favor del aliquiatismo otros para conservar lo suyo total que pero que hacen pero que hacen falta tener en cuenta ya de una vez que ha habido que había una legalidad democrática que hubo un golpe de estado que acabó con esa legalidad democrática que vino una dictadura perdona y que la democracia no se inventó en la transición no se inventó en 1977 la democracia ya se había inventado antes y había unas personas que defendieron esa legalidad esa democrática esa verdad democrática igual que tienen en todos los países democráticos tienen que tener unas referencias unas referencias culturales históricas una memoria democrática la memoria democrática de Francia de Italia es el antipartismo la lucha contra Hitler contra Mussolini la memoria democrática de aquí de España parece que se queda enclada en el 77 no la memoria democrática de España tiene que ser la segunda república porque había un sistema democrático de derechos de libertades de elecciones de democracia fue como todo esto tú me has mentado a Mola pero Mola no era la cabeza estaba detrás de Mola Sanjurjo y detrás de Sanjurjo anteriormente Gil Robles no me confundo Mola es el directo ¿Gil Robles al perdón es decir el gran pueblo de Estado? no no directamente no directamente es el general Mola el que organiza y el que apadrina lo que pasa es que por una cuestión de jerarquía digamos que cede los honores que esté por encima de él el general Sanjurjo que tenía digamos más trayectoria o más importancia militar pero Mola es el que lo organiza todo y Franco se suma al final lo que pasa es que luego es más listo que los otros bueno es que a Franco se aprovechó ya os veáis el mando me parece que me lo contó bueno nada muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos Gracias.